Hola muy buenas a todos, estamos hoy en una nueva partida en mod de Buffard 2 en el multijugador Baja confirmada en cargamento, hoy con esta ligera Y bueno, como veréis la partida bastante entretenida Cargadores de 50 balas que llevaba como secundaria el bazooka Sabéis que estuve haciendo un montón de partidas estos días de cargamento aprovechando el x2 de armas Y cuando suba esta partida seguramente ya habré subido Bueno, ahí me va todo el de la escopeta Así por sorpresa, pero lo dicho Haber subido partidas que si con escopetas, también con Llevando pistola de secundaria Que por eso en esta partida me confundí de clase y en vez de llevar la pistola Llevaba el bazooka Así que no me servía para hacer cambios rápidos y me quedaba sin munición Ahí, suerte que la escopeta me hizo hitmarker Y no me saqué el VTOL por muy poco Pero bueno, veréis que me hizo un montón de partidas Más de 10.000 puntos El segundo con más puntos de la partida Fue el primero del otro equipo Que apenas se hizo poco más de 7.000 Así que Fue una partida muy entretenida Como os podéis suponer con tantos puntos Los enemigos también les va a poner con bazookas Que ya sabéis que aquí en cargamento con el x2 de armas Había un montón de gente que aprovechaba a subir los bazookas, escopetas Y sobre todo armas de corto alcance Así que ir con una ligera había que ir bastante precavido Y por eso estaba mirando todo el rato el mapa Arriba el minimapa a la izquierda Por eso me movía poco A pesar de que ahí me hicieron respawn en la cara Y poco podía hacer Pero me saqué el VTOL por los pelos Antes de que me mataran Y poco más, lo he dicho Aquí me seguía enganchando ese por la espalda El Milks A pesar de que tenía otros 3 compañeros míos cerca Y bueno, entre eso y las chapas La verdad que Bastante fácil sacarse las rachas Porque estuve también cogiendo un montón de chapas Y qué más os iba a contar sobre Aquí no pude disparar Porque no tenía munición Y estaba tirando las rachas Por eso estaba ahí tumbado Que siempre me gusta decirlo De que no campeo Sino que me tumbo para protegerme Mientras tiro las rachas Y poco más Que contaros Aquí el del bazooka Le dio a la caja esa Pero después le dio tiempo a recargar Y me mató de todas formas A pesar de que un compañero mío Creo que hizo respawn en el mismo sitio Así de Así de buen respawn tiene el juego Pero bueno Partida muy entretenida todo el rato Por eso Os la subo Aquí me quedé para tirar el PEM ahí en la esquina Aprovechando que el respawn enemigo Era aquí a la izquierda Y volví a tirar el PEM otra vez Creo a ver si pillaba Ah no, la torreta SAM Que también la llevo Sabéis que La torreta SAM Las granadas que Que para Te cuenta tanto para la puntuación De las rachas Como para la de Las armas Y la experiencia de jugador Así que por eso la llevo también Aquí me saqué también el VTOL Justo antes de morir Y me escondí en esa esquina Un momento para tirarlo A pesar de que seguramente El enemigo ese Se pensaría que estaba campeando Pero no Para alguien a quien no le gusta campear Justo me pillan bastante Normalmente cuando estoy tirando rachas Así de casualidad Aunque bueno No paro de tirar rachas todo el rato Lo cual es normal De que me pillen Tirando rachas Aquí tenía un montón de respawn enemigo A la derecha Y según el UAV Tendrían que venir por el frente mío Por eso me quedé ahí esperando Y me mató el del bazooka Pero bueno La verdad que Partida bastante entretenida Sinceramente me encantó La partida esta Subí hace poco Una partida En la que tenía racha De Casi de 9 Bajas muerte Creo que también fue Una baja confirmada Aquí me quedé en la esquina Porque sabía Que estaban haciendo respawn Al lado mío Y efectivamente Cuando me levanté Me mataron Pero bueno Cosas que pasan Y me dio por intentar Tirar el VTOL A pesar de que Seguía estando el mío Y suerte que la escopeta Fallaba bastante también El que iba con la skin Esa comprada De la tienda De Con el gorrito No me acuerdo el nombre Pero Curiosa Curiosa skin Me parece feísima Por eso Pero bueno Si la gente Quiere pagar por eso Aquí tiré otra vez El VTOL Aprovechando Que me la había vuelto A sacar Y seguí tirando Las rachas Y me engancho El de la escopeta También otra vez Justo cuando hice respawn Ahí le tiré El molotov Al que se puso A la izquierda Y otra vez El respawn enemigo Era ahí delante Y me engancho Otra vez El de la escopeta Yo con el de la escopeta El Milks Estaba picadísimo Encima con la skin Esa feísima Aquí me engancho El del bazooka A pesar de que lo maté Porque se hizo La autoembolición Y otra vez Se hizo la doble A pesar de que yo tenía En la protección La ventaja esa De protección de explosivos Me extrañó un montón Igual es porque le contó Como Impacto directo Del RPG a mí Pero Bastante raro Y nada Y me hice la última baja También Así que nada Espero que os haya gustado La partida de hoy Sobre todo Si es así Se agradece muchísimo Si dejáis like En el vídeo Como apoyo Y suscribíos al canal Si aún no lo estáis Para no perderos Los próximos vídeos Cuando vaya subiendo Más de Modern Warfare 2 Que si veo que Sigue teniendo Éxito y apoyo Pues Seguiré subiendo Muchas más partidas De este estilo Con clases así Buenas para subir Nivel Y partidas Yo creo que Bastante interesantes Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima